¿Qué tal gente? Sean todos ustedes bienvenidos a un video más, porque hoy, si hoy, ¿se acuerdan que la semana pasada les había dicho que dentro de 8 días o 15 días nos llegaba un nuevo dinosaurio de Holland Good? Pues hoy llegó, así que antes de continuar, suscríbanse, denle like y rolen el video a más personas amantes del coleccionismo de dinosaurios o que quieran aprender dos que tres cosas viendo cómo alguien gasta dinero en plástico en formas de dinosaurio, porque hoy tenemos aquí este nuevo paquete, está más grande, compárenlo con el Tlatolophus de la semana pasada, es mucho más grande este empaque, así que, vamos a destaparlo. Edmontosaurus Hallowgood. Esta caja, igual que la del Tlatolophus, viene un poco apachurrada, así que, vamos a destaparlo. La caja es muy similar a la del Tlatolophus, tenemos en un primer plano la imagen de las dos versiones de este Edmontosaurus, la versión más oscura, que es como, aquí está, como verde, y la versión naranja. Escala 1.35, igual que el Tlatolophus y todas las piezas que Hallowgood ha arrojado, así que si ponemos todas juntas, todas van a tener la misma escala, lo que sí, representaría cómo se verían en vida real si los tuviéramos unos junto a otros. Así que ahora vamos a destapar por dónde, aquí está. Ciudad Burws. Ciudad Burws. Ciudad Burılı. Ciudad Burws. Y ahora sí tenemos Fuera A Edmontosaurus Y que creen Según yo Este es un Edmontosaurus Regalis Como sabemos Bueno, hagamos un zoom Super técnico Una vez más Aquí está El rostro Con este close up Les voy a contar Edmontosaurus Es un género de dinosaurio Que tiene dos especies Hasta ahora bien descritas Edmontosaurus Regalis Que es el que probablemente Estemos viendo aquí en pantalla Y Edmontosaurus Adnectens Ahora Edmontosaurus Regalis Tiene el cráneo La forma del cráneo Muy similar A la que tiene El Edmontosaurus De Halongut Además De que Debido A diferentes A muchas Evidencias De tejido blando Hay una momia De este dinosaurio Que presenta Esta cresta En la cabeza Una cresta Muy similar A la que vemos En los gallos El día de hoy Esta momia Es de Edmontosaurus Regalis Si no estoy mal Si no mal recuerdo Si no Déjenme acá abajo En los comentarios Si si o si no Es esta momia A la que estoy refiriéndome Ahora Edmontosaurus Adnectens No tiene esta cresta Y La forma del cráneo Es diferente En Regalis Como pueden ver El cráneo Es alto Es ancho Es robusto Mientras que En Adnectens El cráneo Es más bajo Es más alargado Y más delgado De cierta forma Ahora Vean Todo El cuerpo Vean Si Es un diseño Sencillo Pero no tan sencillo Como en Tlatolophus Que vimos ya La semana pasada Y quiero que vean Aquí El cuello Vean El cuello Y parte de la cara Tiene Escamas Bien diferenciadas Como sabemos Esto también Por el tejido blando Preservado En las momias De Edmontosaurus Ahora vamos a hacer Algo bien técnico También Giremos 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 Y aquí lo tienen Uy Vean esta cara A ver Cámara Enfoca Vean Aquí de frente Tiene una buena simetría No está tan chueco Como das Pletosaurus Y Sube Sube Aquí Vean Ya vieron el pico El pico Tiene estas Como Este como estriado Como líneas Aquí está No te muevas cámara Sí Hay evidencia De esto también En los fósiles Lo que indicaría Que es una especie Como de superficie Para que el tejido Queratinoso Se adhiera al hueso Y le de la forma Al pico Porque también Si lo vemos de lado Vamos a hacer Otro Uy perdón Vamos a hacer Otro movimiento Bien técnico Aquí está Vean que el pico Tiene un reborde Lo cual le daría Una forma diferente Y creo que Desde este perfil Se ve mucho mejor Que en el otro Como ven ustedes Si este perfil Me gusta más Y también Vean El ojo El ojo Como recordarán En Tlatolophus Solamente era Pues un punto negro Y ya Aquí Se puede ver La esclerótica De color azul De color claro Mientras que la pupila Es de un color más Oscuro Ya vieron Las arrugas Que vemos En la boca Es una cosa Increíble Este Dinosaurio Alongood Supo hacerla Muy bien Y es que creo Que es porque Tiene competencia Penso También lanzó Ya su Edmontosaurus Y el Edmontosaurus Que se ve De Penso Se me hace Una combinación Entre Regalis Y Anectens Porque el cráneo Es más alargado Según yo Según mi perspectiva Más alargado Como lo sería El de Anectens Pero también Tiene una cresta Como en Regalis Bueno Dejemos cosas técnicas De paleontología Del lado Después les haré Un video Sobre esto Recorramos más El cuerpo La coloración Me gusta bastante Otra vez La cámara No le hace Pues tanta justicia Pero vean Todo el detalle De las escamas También se alcanza a ver A ver Cámara Enfoca Vean Vean Se ve granulado Y Algo también curioso Demos otra vez la vuelta No te nos caigas Demos vuelta Demos vuelta Demos vuelta Demos vuelta Demos vuelta Estas espinas Dorsales ¿Ya las vieron? Creo también Que hay evidencia De ellas De esta presencia De este tejido blando En las momias De Edmontosaurus ¿Se mueve la cámara? Sí, se mueve bastante Quédate quieta Yo también tengo sueño Aquí Vamos a ver esto Hagamos un super sumo Otra vez Aquí Vean la pata delantera Ya se dieron cuenta Que aparentemente Solamente un dedo Toca el piso Como en el caso De los caballos Ahí Ahí les va La explicación Los dinosaurios Pico de pato Los podemos diferenciar En dos grupos También Aquellos Que tienen Un solo dedo Con una sola pezuña Como aquí Y vean que De hecho También tiene Dos dedos Uno de cada lado Pero no tocan El suelo Hay una gran pezuña Central Nada más Y también vamos a encontrar El otro grupo De hadrosaurios Que en lugar De tener Una pezuña Tienen tres Y tocan El mismo tiempo El suelo Por aquí Les voy a dejar Una ficha técnica Que hizo el buen Tío Paleos Hace ya un buen rato En donde podemos ver Estas características También Lo vamos a dejar Para un video Después Vamos a ver Desde arriba Me gusta Bastante Me gusta Insisto La cámara No le hace justicia A lo que estamos Viendo acá Al frente Pero Quiero que veamos Algo Vamos a compararlo Con el Tlatolophus De la semana Pasada Este pequeño amigo Que tenemos acá Solamente hay que Acomodarlos Aquí están Veanlos Bien ¿Cuál se les hace Con mayor detalle? Efectivamente Edmontosaurus De hecho Vean Hagamos un zoom Otra vez técnico Vean la cabeza De Tlatolophus Sí Buen diseño anatómico Pero vean Ese trabajo De pintura Ahora vean El trabajo De pintura De Edmontosaurus Ahí está Tlatolophus Edmontosaurus Tlatolophus Sí Definitivamente Gana Edmontosaurus Aunque Tlatolophus Tiene lo suyo Porque no siempre Vamos a encontrar A esta especie Pues Dentro del coleccionismo Apenas es mencionada Incluso Dentro de la divulgación Científica Al menos Dentro de México Es poco Poco conocido Y pues bueno Hay que hacerle ruido Aún así Tlatolophus El encanto Es que es De las pocas especies Que casi nadie conoce Pero que tienen Su propia Figura Es lo que les decía La semana pasada Este dinosaurio Mexicano Tiene poco detalle En cuanto En su piel Y todo eso Mientras que Edmontosaurus Bueno Es otra Cosa Quitemos A Tlatolophus Y dejemos A Edmontosaurus Porque hoy Él es nuestra Estrella La coloración Me gusta bastante Veamos por abajo Uy Dice Halongul Halongo Eso Como se pronuncia Y de hecho Hay algo curioso Vamos a ver Otra vez Sus patas En las patas Traseras Veamos que tiene El detalle De que parece Que está dando El paso Y esta patita Solamente Un dedo toca El suelo Y en esta de acá Todos Pero bueno Pero bueno Hasta aquí El video De la semana Haciendo el unboxing Y review De este Enorme Bueno no enorme Pero este Gran dinosaurio Norteamericano Si les gusto Si les gusto Ya saben Comenten Dejen su like Y Suscribanse Me ayudarían Bastante a crecer Actualmente Vamos 560 y tantos Suscriptores Ayúdenos a que Youtube Su algoritmo Nos trate Muchísimo mejor Por favor Muchísimas gracias Por suscribirse Y Yo me retiro Con este Edmontosaurus Hasta la próxima